Hoy viernes en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre un tema muy interesante para las personas que pasamos mucho tiempo en el monitor y es cuidar nuestra vista. Así que si quieres enterarte te invito a que lo hagas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 265. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy viernes estamos finalizando la semana, espero con todas las ganas, en el segmento de Madre vs. Emprendedora, traemos un tema muy interesante, pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que les dan de la vista cuando están mucho tiempo en el computador. Es mi caso, ya, ya me he tenido que ir donde el doctor y hoy quiero compartir algunos tips muy interesantes que nos pueden servir, pero sí, hay muchas personas que por nuestro trabajo pasamos mucho tiempo en el computador y debemos ver, para evitar este tema de que nos arda los ojos, esa sensación de ojo seco, lo vamos a revisar. Así que, y claro, también invitarles a que visiten la Academia de Katerman.com, el Netflix de los emprendedores, ya saben, cada día sacamos clases nuevas, estamos revisando, estamos replanteando algunas cosas, por eso en esta semana no hemos sacado cursos, pero en todo caso, estamos trabajando muy duro para mejorar la velocidad de carga de la página, planteando unos temas de los cursos que van a venir, estamos trabajando en ello. Pero ya saben, si ustedes quieren suscribirse, pueden hacerlo dentro de Katerman.com, es dash cursos o registrarse y por una membresía mensual pueden acceder a todos, a todos los cursos, ya tenemos como 18 cursos, bueno, ahí echarle un vistazo que realmente esté estupendo. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar con el tema de hoy y es cómo cuidar cuando tenemos ese ya molestia, cuando pasamos mucho tiempo delante del computador, pues evitar, si aún no te pasa, puedes no esperar a que te pase, que tengas estos ardores, esta sequedad, porque justamente es por algunas malas prácticas, incluso veremos que también nos pueden ayudar algunas gotitas por ahí, algún episodio del podcast ya había hablado algo al respecto. En todo caso, echarle un vistazo, no estaríamos a ver cuáles son las prácticas, pero dentro de ellas serían, bueno, primero el tipo de monitor, que si es antirreflejo, que si filtra la luz UV, que es esto del calor, la temperatura del color, perdón, dicho, la temperatura del color, este tema de antirreflejo y bueno, algunas series. De hecho, aquí esto podría darse para algunos episodios como algunos tips o que se podría hacer para descansar la vista, ¿no es cierto?, o la postura de trabajo correcta al momento de estar al frente de un monitor. En todo caso, algo vamos a hablar del día de hoy y vamos a entrar al detalle. Contar con la iluminación adecuada de controlar la luz natural. Siempre es cierto que si tenemos la luz natural, pues va a ser mejor, ¿no es cierto?, porque, y ahí tienes que validar que en el monitor te permite hacer un ajuste automático del brillo como tal, que hay veces que yo en lo particular ya evito el brillo excesivo, algo que baje muchísimo el brillo porque justamente eso es lo que molesta a la vista, ¿no es cierto? Y en el tema de la temperatura del color que yo no había sabido, cuando le pones en unos temas más cálidos, es decir, como tendiéndose a amarillo antes de que sea aún como azulado, el amarillo es el que hace que descanse mejor la vista y sí que se siente la diferencia. Entonces, tú puedes revisar, entrar a las configuraciones del sistema, revisar, bueno, si es que tienes Mac, igual sería dentro de la configuración, si tienes uno desde el panel de control y entrar a la parte de sección del monitor y ahí te va. Hay algunas interfaces, algunas que permiten justamente revisar y calibrar la temperatura del color, si es que es más cálida o menos cálida, ¿sí? Entonces, ahí se ve claramente cómo baja y se hace un torno amarillento, pero eso hace que descanse la vista como tal. Sí, porque esto justamente evita esa fatiga, ¿no es cierto? Usar un monitor sin parpadeo, esto es importante también al momento, y ojo, pensando que si necesitas cambiar de monitor, tomes en cuenta estas características, pues elimina el parpadeo de los párpados, que eso es lo que hace que te genere una irritación ocular como tal. Tener una postura adecuada, a veces es complicado tener, y bueno, para esto, ya había puesto en algunas notas, en otra, en otro episodio del podcast, hablábamos sobre, pues que los hombros deberían estar relajados, ¿no es cierto? Apoyados a, y a pegar, los brazos apoyados al cuerpo, la parte de los codos, ¿no es cierto? Y tu cuerpo manteniendo aproximadamente unos 90 grados. No escribir con los brazos caídos, es decir, así, por ejemplo, si me está viendo así, porque también incluso estás dañando la muñeca y el sistema de la ergonomía también que se debe manejar, ¿no es cierto? Mantener una curvatura alineada, natural de tu espalda, o sea, no así curvado, ni tampoco así, pues natural, normal. Eso estar pendiente, porque con el tiempo tendemos a estar jorobados, como tal y eso tampoco ayuda. Incluso, eso hace que estemos más pegados al monitor, lo cual deberíamos tomar una distancia prudencial, ¿no es cierto? Igual, caderas a los 90 grados, con los muslos paralelos al suelo, ¿sí? Y piernas en ángulo de 90 grados, mayor a 90 grados y evitar doblarlas. Usar, por ejemplo, pedir un monitor antirreflejo también es importante, porque el reflejo hace que brille mucho, regrese mucho la luz a la cara, a los ojos, y eso obviamente lastima, lastima a los ojos. Y ojo, los ojos son un tesoro muy importante, así que a cuidarlos. ¿Qué otra cosa? Igual, un monitor que refleje la luz natural, ¿sí? La luz azul, perdón. Y tiene que ver muchísimo con la temperatura del color, como les decía, no tener una configuración del monitor que esté con una luz muy azulada, sino una luz cálida como tal. Y pues, bueno, estos serían los tips prácticos que deberíamos tomar en cuenta para ir, y podríamos sacar muchísimos contenidos más. Pero en todo caso es algo que me pasa, a mí, por ejemplo, me detectaron ojo seco, es decir, que el ojo de porcilla no segrega la cantidad necesaria de lágrimas. Entonces, me mandaron ya unas gotitas, una para durante la mañana utilizar cuatro veces al día, o si es que incluso me ha de utilizar más, y hay veces que sí. De hecho, he sentido en esta semana, he hecho este cambio, de pasar de la luz azulada a la luz cálida, y se siente realmente un descanso. Así que mucho ojo. Esto, sobre todo, quería compartirles porque es algo que me pasa, como las personas que pasamos bastante tiempo en el monitor, pues, y tomar en cuenta que si vas a cambiar de monitor, pues, tomes en cuenta estas sugerencias que te he planteado. Así que, pues, bueno, y a cuidar la vista también. No saben, adicional de eso, tener una buena alimentación que ayude, vitamina A, que ayude a la vista. En todo caso, esto como un mensaje para un viernes como tal, tomando en cuenta las cosas que nos pueden llegar a pasar y cómo podremos cuidar nuestra vista, que es tan importante igual que el resto de nuestro cuerpo, para poder continuar. Porque ya saben que nosotros somos el principal activo de nuestros emprendimientos, de nuestros negocios. Así que, a cuidarse. Así que, pues, bueno, nuevamente, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, ya saben, en el formato de video, en YouTube y en Facebook. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otra, un nuevo segmento. No miento, no es un nuevo segmento, es el segmento de emprendimiento, pero con un nuevo tema y con todas las energías recargadas. Así que, descansar, compartir en familia, hacer otras actividades diferentes. Gracias por suscribirse a los cursos y que tengan un excelente viernes, el cuerpo lo sabe. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Así que, nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.